Muy buenas a todos, aquí Cairo se está emitiendo desde Empire Bay Otro vídeo más De Mafia 2 A ver qué pasa ahora Que vaya día, terminamos el día de escaleta No termina el día de escaleta, no Ahora qué Mi pasta, joder 15, 12.000 pavos tenía, me cago en vuestro Una quipiazo de jilip Pollas Hostia, menudo asalto ya Estamos fuertecito, eh Pero, equipate el arma A ver Primero, recarga Segundo, dispara Uff Me he cargado a todos y cada uno de estos ¿Este es el cabrón? Me está recordando a una serie que empecé a ver hace poco Que es The Player Está protagonizada por Wes Snipes Y por, es que no me acuerdo cómo es un actor Que también aparece en Strike Back Policía, me están disparando A mí está Tú a mí me está Me ha disparado el puto policía ¿Estamos gilipollos o qué? Que yo no llevaba arma A ver Independientemente de la bancada que acabo de hacer Vale Pero Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Que sí Saltar ¿Qué? No lo llego a entender Me ha disparado el policía ¿Qué cojones? Ven aquí, gilipollas Ahí vas Ahora Eso se me ha roto Me largo de aquí ¿Puedo coger mi coche? No, no puedo coger mi garaje O sea, no puedo entrar en mi garaje ahora mismo Un segundito ¿Dónde tengo que ir ahora? Al apartamento de Joe, supongo, ¿no? Vale Es que me parece muy fuerte Es que me ha disparado el puto policía, tío ¿Qué cojones? Yo puedo hacer la gracia Y decirle, por favor, poli, ayúdame Esco de gente ¿Aquí puedo entrar? No No son de estos garajes Ahora entramos Hacemos el puente Perdón Perdón Hasta aquí me seguís Pazos de putas Hasta aquí me seguís Hasta aquí me seguís Sal a tu puta casa Gilipollas Ayuda, poli ¿Ves? Ahí sí Ahora están disparando bien Pero la gente me ha disparado a mí Tócate los huevos O no Ya me han metido la duda Como siempre No puedo frenar Porque me están disparando Oye, ¿cuánta gente enemiga hay Por aquí, colega? Cuidado Que te atropello La policía te matará en el acto ¿Por qué? Recibido Antes se atropeaba a personas Y no pasaba nada No me pasaba Me querían llevar a juicio Me querían arrestar Pero ¿Cojones? Pues nada Que hay días malos Y están luego Días de vito Ya está Llegando alto Por el satito Supongo que va a hacer El minisalto Calma Que está la poli delante No quieras liarla Gilipollas 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 Me salto el puto semáforo Porque ya tengo el día completo Me voy a ir aquí A comprarme una ropa Ni un puto comentario Porque van pelotas Que os reviento Hola, ¿qué tal? Pues Si no tengo ni un duro Se me ha quemado Literalmente toda la ropa O sea, el dinero Entra Es que se me ha quemado el dinero Joder Que eran 12.000 pavos, ¿eh? No era poca pasta Si lo sé, me compré un traje más Se me han quemado los trajes Me voy a cagar en quien haya sido A ver Son los irlandeses Porque el que más Perseguimos vehículo Voy a 50 kilómetros En una zona de 40 Tampoco pasa nada Que me dejéis en paz Ahora sí que no puedo pagar una multa Que me han quemado la casa Estoy huyendo Porque me han quemado la puta casa Venga Arranca las frolas Que te da la gana ¿Verdad, majo? Tira, tira ¿Qué coño? Vale, tirame para acá He estado otra vez Con la tontería de las multas Pero es que esta vez La diferencia de la anterior No tengo dinero para pagar A ver A ver si la puedo liar Se la río Vale Baja del coche Ahí te quedas Se la preparo Se la preparo Se la preparo No se la preparo Porque soy gilipollas Pero bueno La intención Es la que cuenta ¿Vale? No se mueve Así que perfecto Vámonos Este coche no es mío La Vaya Vaya día Que lleva Aquí el amigo Tío En serio Ya está Si es que estoy En pelotas Es que no No Me peleo Con mi hermana Es que Bueno Por lo menos Se salvaba A Leo De que lo mate Henry Bueno Algo es algo No me jodas Era la última planta ¿No? O era la tercera Creo Sí Porque este es Luca Malina Así que no Es Joe Bárbaro abajo Así que vale Ya está Tú que risa Cuando Ahora no está Ya verás Vamos Joe No me digas Que no estás Vamos Espero que no estés Inconsciente Vamos Un momento Ya voy Ya voy ¿Estabas de barbacoa En ropa interior? Sí ¿Puedo pasar? Ah Sí Sí, sí Claro Te prepararé Algo de beber Cierra la puerta No, no No cierra la puerta Tampoco pasa nada Ah Hombre Ahora hemos de dar al piso ¿Qué coño le ha pasado a tu casa? Lo he retocado un poco ¿Qué te parece? Sí Es Diferente Sí ¿Verdad? Lo he decorado yo ¿Qué demonios ha pasado? Toma Bebe esto Estos putos irlandeses tarados ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué han hecho? Han intentado matarme Joder Me han quemado la puta casa Hijo de puta ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ocuparte ya de los irlandeses? Ya te digo Vale Tranquilo Tómate una copa Y déjame hacer unas llamadas Y... Echa un vistazo a mi armario A no ser que quieras ir de cazaría En ropa interior Gracias Creí que no ibas a decirlo ¿Tengo una cicatriz en el brazo? Sí O no O es la vena Es una especie de quemadura Sí, ya lo sé Pero necesito un favor Esta noche Un puñado de irlandeses Han intentado matar A un buen amigo mío Y han quemado su casa En serio Quiero saber quiénes son Y dónde están Un puto disfraz de payaso Eh Si no me lo dices Vas a tener preocupaciones Más graves Jajaja ¿Qué eres irlandés hoy? Ah, sí Eso lo explica todo ¿Dónde está? Sí Conozco el lugar Muy bien Gracias Por fin te pones elegante La camisa me la tienes que devolver Ya no hacen ropa No me extraña Sí No me extraña ¿Dónde vamos? Al Hill of Tara Donde se reúnen los irlandeses En Kingston Te contaré el resto en el coche Bueno, hombre, tú Que no puedo yo Qué crack Y supongo que Bueno, iremos en su coche Así que nada Supongo que no me la van a reventar El coche Porque han reventado la casa Pero el coche la han dejado intacto Y no Aquí Venga, sube Venga, sube ¿A dónde? ¿Me subo a ti en plan caballito o qué? Hola, cochecito Joder, ¿cómo lo he dejado para la raste, tío? Madre mía En fin Fuera la música Que no veas Tira Vale ¿Has oído algo últimamente de los irlandeses? No, nada ¿Por qué? Los irlandeses tienen un nuevo jeje Se llama Mickey Desmond Hay unos cuantos que quieren ocupar su puesto Así que está intentando demostrar a todos que va en serio ¿Y qué demonios tengo que ver yo con eso? Brian O'Neill Era primo de Desmond Debí imaginármelo Han igualito Todo mi dinero, tío Todo mi dinero Todo mi puta dinero Y mi casa A ver dónde me pongo yo ahora ¿Dónde vivo? Porque me he quedado sin hermana Por pegarme a país a un gilipollas A ver dónde pernocto yo ahora Es que A ver ya Pito por decir así Tiene moral O sea, tiene una moral Bastante mala Pero Es que tampoco le creas Que le van dando Oportunidades Bueno, aquí también Actuaría de la especie Lo que llaman el karma Hace cosas malas Te pasan cosas malas Acción Mataste al A ver a O'Neill Que no te dejó otra opción Ya, pero lo mataste Conclusión Mi casa explota Porque joder Es que en serio Joder Bueno, a ver el bar Calma, tío Calma A ver A ver A tomar por la puerta Ya te lo dije Lo perseguí Pero escapó Ese cobarde huyó Pero lo encontraré Y cuando lo haga El que huyó fuiste tú Gilipollas Gilipollas Tú Tú tienes cojones Cierto Muy gordos ¿Tienes miedo? Gilipollas Aguierto Disparas como mi hermana Ah, por culo El viejo Que por poco me la haría Encima me vacilan ¿Sabes? Ala Otro menos No, no Cambio a mis Cambio a mis Ala Que bien senta Coger MP40 Agacha Oye, ya que estoy Para que me cargue este tío Mierda A ver Va a salir un momento de aquí ¿Mete dos pavos solo? Vaya mierda Yo que sé Podría tenerlo todo Vale Vale Abrimos Y se va Me cago en Buen ¿Qué le pasa al coche este? No No hay disparos Todavía no hay disparos Todavía Que entonces nos quieren matar Ya está, vámonos Almaditos y ya está Venga Solo hace falta llegar ¿Ya? ¿Ya? Venga Vámonos a casa Al final del arco iris Pero ¿Te importas y duermo en tu sofá? Te propongo algo mejor Toma estas llaves Son del apartamento de Marty Su madre me ha pedido que lo venda Y mientras tanto Puedes usarlo Gracias Supongo No me lo agradezcas amigo Eres muy viejo para dormir en mi sofá Además Acabo de comprarlo Y no quiero que lo eches a perder Ah, gracias El apartamento de Marty Está en Oyster Bay ¿Ya estás mejor? Pues no Lo que hemos hecho No me sirve de desagravio Oye Todo lo que se quemó Solo eran cosas, Vito ¿Cosas? Eran mis cosas, Joe ¿Por qué crees que hacemos lo que hacemos? Para comprar cosas Trajes, coches Días, casas Me toca empezar de cero otra vez Toda mi pasta estaba en la casa Me prometí que no volvería a ser pobre Y que no acabaría como una puta rata de embarcadero como mi viejo Eh, te entiendo Tranquilo Ya se nos ocurrirá algo Te recuperarás en un periquete Para ti el vaso siempre está medio lleno, ¿eh? Ya se ha recuperado lo de Marty por lo que veo Y supongo que Lo que dije en el video anterior de que Vale ¿Eres mi madre? ¿Qué digo? Es que supongo que lo que habrá dicho ¿Tienes alergia a los semáforos en rojo? Joder, macho Déjame hablar, Joe Supongo que lo que dije de que cuidaría a la familia de Marty a partir de ahora No habrá hecho caso Espero por su bien, ¿eh? Más que nada porque fue culpa suya A ver, fue culpa de Marty No te digo que no Pero también fue culpa suya liarla Vale, nos vemos Hasta luego Siento lo de esta noche Madre mía Es que todavía no acaba el día, ¿eh? Espérate que todavía no acaba el día Estoy quieto, me he pasado Eh, parado por atrás Parado por atrás Por aquí Aunque me he indicado por otro lado Bueno, ya que en un principio me he indicado por aquí Me voy por aquí dicho ¿Habrá alguna forma de mejorar la vida? Es que me parece muy raro eso Lo suyo sería tener todo el circulito, ¿no? La mitad Pero bueno, da igual Vámonos y ya está A poli Uf, bueno, vale No pongáis el acera Que os reviento la vida O sea, no crucéis la acera Perdona Este coche técnicamente es de Joe, ¿no? Ahora que lo pienso O no Ya no sé qué decirte Solo quiero quitarme esta ropa tan pintoresca E irme a mi puta casa a dormir Bueno, e irme a dormir Literalmente, ya está Mañana otro día será Es que es feo La ha pillado todo La ha pillado todo Hoy se la ha juntado todo Primero el estrés de sacar a Leo Después Salvarle el culo a Henry Porque quieras que no A la verdad tenemos que salvar el culo después Me peleo con el gilipollas que pega a mi hermana Mi hermana se cabrea conmigo Porque le he pegado una pequeña paliza Cuidado Pues nada Dejo el coche aquí mal aparcado Y que le den mucho por saco Pero apácalo aquí Pues lo dejo aquí a tomar por saco Yo me voy ya a mi casa Y estoy más Encima no es mi casa Tengo que ir a la casa de un chaval muerto El día no puede acabar ya No puede acabar peor ¿Es aquí arriba? No Oh sí Ya no sé qué decirte En qué piso No me ha dicho qué piso Así que Tendré que ir planta por planta Vale Era la primera Lo que te digo Que no Que cuando tú pienses que has tenido un día malo Piensa en el pobre dito Menudo este colero Ojalá pudiera pagarme un hotel Ahora vámonos a casa Vámonos a dormir Y mañana Dios dirá Se ha acabado un muerto Supongo que yo lo hice por eso A capítulo 12 Sea Gift Apartamento de Marty 22 de septiembre de 1951 Capítulo 12 Sea Gift Apartamento de Marty 22 de septiembre de 1951 Mi casa ardió hasta los cimientos Junto con casi todo el dinero que tenía Incluso hubo problemas con la poli Pero Eddie se ocupó del asunto Como no tenía seguro Debía vivir en este apartamento de mierda Hasta que pudiera recuperarme Al menos conseguí salvar a Leo Desapareció sin dejar rastro Estoy en deuda con Henry por eso Eddie lo aceptó en el equipo Como le había prometido Yo y yo teníamos un nuevo compañero Hola Ha contestado el teléfono A ver que pasa Hola Oye Estoy preparando algo gordo Y quiero contar contigo Si te interesa saber más Ven a verme a Lincoln Park Y trae un arma Vale Siempre lo mismo Siempre hay que llevar armas y todo eso Si es que no Eso nunca falla Pues en fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Like para ver si es así Y recordad que en la descripción Tenéis para votar por vuestro favorito En el domingo de streaming Así que nada Hasta luego Gracias por ver el video